¿Qué es la vivienda? ¿Qué es la vivienda? ¿Qué es la vivienda? ¿Qué es la vivienda? Para nosotros no son casas, son hogares. Podemos empezar con los ejemplos de casas y cosas. La vivienda, tanto rural como urbana, son, por ejemplo, esto es una casa, y tengo 20 segundos más o menos cada una, es una casa de una persona soltera, separada, viuda, no sabemos cómo, pero lo único que quería era un espacio para, esto está en medio del centro de la ciudad y un desnivel de tierra, nos pidió una pileta, un lugar para tener muchos amigos, amigas y reuniones, y esto está en un lugar introvertido, en calle Maipú, en calle Urquiza, y básicamente le generamos su lugar en el mundo con gente que trajo el jardín japonés, y, bueno, es como un loft que él lo utilizaba para ese fin. Entonces era un lugar totalmente despojado, donde de alguna manera concretamos su espacio y fuimos con Gugi y Pantarotto, nunca me voy a olvidar, a esa pileta, mirando hacia el balcón, que llevó tres tenores del Colón y dos celistas, un violinista, y pasamos una noche fantástica. Esto que yo pongo abajo, diversidad y personalización, tiene que ver con la estética, tiene que ver que a cada uno, creo que amerita o merece que esta diversidad de demanda tenga que ver con esta cuestión de la personalización. De hecho, esta cuestión racional del concepto del diseño tiene que ver con esta impronta que tiene este lote que está entre dos medianeras. Este caso, por ejemplo, es un caso que está en pleno centro de la ciudad, está en San Martín, entre 3 de febrero, y Mendoza. La única vez que vi a este cliente fue cuando me planteó la demanda. Lo único que me planteó fueron que quería 44 metros lineales de placar. Bueno, yo pensé que, y le dije, bueno, que lo que uno... Bueno, sí. Empezamos y yo le hice el proyecto, le llevé el anteproyecto, y básicamente le llevé una axonometría, en ese momento, esto fue hace como 15, 17 años, y cuando le presento el anteproyecto, se lo pongo sobre su escritorio y lo saca un triple decímetro de Villiquen, y empieza a medir los metros lineales de placar, y tenían, y yo empecé a transpirar, y tenía 28, y le empecé a agregar, no, pero esto multipliqué por 3, porque era una baulera, y llegué, bueno, llegué en vez de a los 44, 42, y dijo, bueno, está aprobado, pero agrígueme más. Entonces, bueno, este es un proyecto de un cliente chaqueño, que lo que quería era un lugar, es una familia numerosa, una familia numerosa, y se ve por el volumen que es numerosa, son más de 1.400 metros cuadrados, y en definitiva, lo que quería en contacto con el parque, con todas estas cuestiones, tiene muchos rooms, playroom, dining room, todos rooms, room room, es el momento de los rooms. Debo decir que esa familia solamente usa, de los 1.400, usa 120 metros cuadrados. Este es un cliente bastante particular, que, bueno, nos pidió, cuando vino a visitarnos, nos trajo un libro de Frank Lloyd Wright. Entonces, dije, a ver, el terreno cuánto mide, bueno, mide 15 por 40, y dije, bueno, no podemos hacer nada, y aparte no podemos emular a tal maestro, así que lo que pudimos hacer es algún gesto del maestro, pero básicamente, nada más que poner una buena orientación, y por lo menos hablar de algunas cuestiones de arquitectura, que nos dieron mucho placer, y tener una gran relación con este cliente, que aún seguimos siendo cercanamente amigos, y de todos tenemos una muy buena relación. A ver, hablando de los sismos, este caso que ustedes ven, y hablamos siempre de la estética, tal vez, esto también, nosotros somos muy respetuosos de las orientaciones y de la demanda, un ingeniero agrónomo, cuatro hijas y una mujer. La demanda, nos trajeron un montón de revistas con una estética muy clásica. Bueno, básicamente ustedes ven un detalle de todo el trabajo que lleva, hacer todo un trabajo en molduras, de basamento, de... Bueno, a ver, a nosotros eso no nos pone en un lugar donde nos genere ningún problema, porque no nos sentimos que eso para nosotros lo sea, al contrario, creo que soportamos esa demanda y nos pone muy bien. En este caso, tiene atrás de esto, seis legajos hechos. Seis legajos hechos y una sola obra concretada. Fue una decoradora, donde en definitiva sabía tanto de arquitectura como nosotros, pero no se decidía, porque la casa primera que hicimos fue de 800, después de 600, después de 500, y ya cuando el legajo fue aprobado, la volví a llevar a 800 metros, así que, bueno, tienen esas cosas que van sucediendo. Este otro caso, diversidad de personalización, este es un empresario de la familia Abrucesa, de Abruzzo, de Italia, donde de alguna manera nos pidió algo que tenía que ver con su terruño. Bueno, ahí tuvimos que trabajar en descubrir la personalidad, la personalización de su estética, pero su interior es realmente magnífico, es una casa muy agradable, más allá de su clasicidad. Y bueno, esta otra casa tiene una connotación muy personal, es nuestra casa, es mi casa, es la casa de mi familia, es una casa que volvería a diseñar de la misma manera, junto con mi mujer, en donde básicamente la única persona a la cual se la mostré antes de construirla fue Agui Pantarotto. Y me dijo, ¿qué esfuerzo estructural innecesario tiene tu cochera? Son esas estructuras de hormigón que están, porque si llueve se te va con granizo, va a destruirse el auto. Entonces dije, bueno, para mí era como una escultura, y así quedó, y por suerte el granizo siempre que viene me voy a la casa de un vecino. Esta casa no iba a ser así nunca, nunca, iba a ser otra casa. Esto es, le llamamos el Gran Chaparral. Y bueno, el Gran Chaparral es la casa de un abogado, donde iba a ser de otra estética totalmente diferente, techos planos, importante, la orientación era la que tenía que tener, pero un día se fue a México. Y volvió, y volvió, y volvió, y volvió, y bueno, volvió. Esta otra vivienda tiene más que ver con la que a uno le gusta, o sea, esto lo podría mostrar en otros lugares, donde básicamente uno dice, qué linda pieza de arquitectura. Bueno, pero esto fue una casa donde justamente vino una persona desde Europa, que sí, juega al fútbol, donde en la punta ya hay un gimnasio muy grande, y me dijo que me iba a hacer mucho daño si no se le hacía bien. Y lo interesante de todo esto es que el anteproyecto se lo hice una vez, le mandamos a una carpeta, y nunca más modificó del anteproyecto inicial de esa carpeta hasta que fue terminada la obra, que lo hicimos con Paula Morgavi, que está aquí presente. No modificó nada ese anteproyecto hasta hacer proyecto. Esta otra casa es de un amigo, que lo ven como... Nosotros jugamos mucho con los volúmenes, aquí se ve una cuestión extremadamente volumétrica, pero básicamente jugamos mucho con las sombras, con la luz y la sombra, pero él quería una casa en dos niveles, para no ocupar tanto terreno. Y por una cuestión de su familia, decidí yo plantearle un esquema en dos niveles y uno en una sola planta, y bueno, le hice entender el porqué de una sola planta, y bueno, lo aceptó, y hoy está muy feliz de que sea una casa de una sola planta. Este es un caso que hablamos de diversidad y personalización. Esta es una casa de un cliente que fue fantástica la demanda, porque nos pide un anteproyecto a tres estudios. Y dice, nos trajo un dibujito en una hoja cuadriculada fotocopiada. Y dice, yo, perdone que le traiga esto, lo elegí, lo recomiendo a tal persona, y dice, yo proyecté mi fábrica. ¿Le molesta si le traigo esto? Y me mostró una foto. Le digo, no, no, sáqueme la foto, pero muéstrame, le dejo esto. En definitiva, me dice, le doy una semana para que me haga el anteproyecto. Bueno, fantástico, pero entréguemelo a mano alzada. Pero si quiere le hago 3D, 4D, 5D. No, no, a mano alzada. Bueno, ganamos el concurso, hicimos a mano alzada y ganamos el concurso. Después terminamos la casa y viene el hijo. El hijo, y me dice, quiero una casa igual a la de mi papá. O sea, no ganamos el concurso directamente en la de la casa, pero quiero una casa igual a mi papá, pero que sea más francesada. Entonces dijimos, a la pelota, pizarras, y bueno. Yo sé que la facultad no me va a llamar para ninguna cátedra, pero de alguna manera así es. Esta es una casa terriblemente leprosa, pero no voy a decir de quién es, pero de todos modos es una impronta que tiene mucho que ver con la luz, todo el interior está volcado hacia el noreste, y de alguna manera nos dio, también es una casa de esas casas que nosotros decimos que tienen orfandad, de esa orfandad, y donde nosotros colaboramos mucho ante esa orfandad del comitente, porque no están en el país, de poder sí sugerir qué arquitectura, poder complacer y obviamente con mucha intervención. Este dice casa hijo. ¿Por qué casa hijo? Este es un cliente nuestro al cual le desarrollamos un club de campo, que es Kentucky Club de Campo. Esta persona cuando le hicimos esta casa tenía 35 años, y nos pidió, porque las casas, a ver, en definitiva, las casas expresan lo que quiere decir cada persona, y esta persona, al cual respeto mucho, porque era mi cliente, le hice el proyecto de Kentucky, quería decir, aquí estoy yo. Y como abre la casa, las manitos, se abre como dos manos la casa, y esta fue la casa de la madre. A ver, que tenía 70, y es arquitecta, es una gran amiga, fue mi socia, porque básicamente, entonces, esto es un mensaje. Atrás de cada casa hay una persona, hay una persona. Cuando uno piensa y uno dice, la casa de tal persona es la casa de, uno piensa que esta casa es del hijo de 35 años, y en el otro caso que es de la madre de 70, pero por eso, atrás de cada casa hay una historia. Esta casa, hoy hablamos un poco de la sustentabilidad y tecnología. Tenemos un cliente que es informático 100%, es una casa que hemos terminado hace 10 días. Este es el proceso. Cuando ustedes ven el proceso, ven el mecanismo de gunita, estamos gunitamos mucho las casas, trabajamos con revoques térmicos, trabajamos con sustentabilidad, o sea, hoy se habló de cómo estamos trabajando en casas sustentables, sustentables energéticamente. Todas estas cuestiones son tecnología, que tenemos que incorporarlos como parte del desafío arquitectónico, poder trabajar. Hay piletas internas, piletas externas, ahí van a haber paneles solares para compensar energéticamente las casas, con todas cuestiones. Todo esto es tecnología. Ahora, básicamente, en principio, luego está el objeto terminado, ahí ya las dos plantas arriba ven los techos colmados de colectores solares. Entonces, el rol del arquitecto en las viviendas, también uno los va viendo que, y la luz interior como efecto también, o sea, no dejamos de trabajar en el espacio, en la creación de la luz, la luz como objeto de diseño, pero también trabajamos también en pensar cómo la luz generada después empieza a realzar el objeto terminado como producto arquitectónico. Como último caso, y para darle una nota de color, solo de color, y para dividir y armar la grieta, esto es hogar más rivalidad. Esto es una casa y el proceso cuando una persona también que no está en el lugar, no está en el país, nos demanda una vivienda. Los datos que nos da, siempre presentamos una planilla y trabajamos un poco el concepto, empezamos a trabajar todo esto y todo venía muy bien hasta que nos pide algo que fue muy fuera de lugar a mi punto de ver, que lo había comentado. Y la casa, obviamente, es una casa que también nos gustó mucho, él también, y tiene un final feliz todo, pero en el medio, Chan, apareció algo que no nos gustó. Me llama desde París y me dice, pingüino, me dice, pingüino, ¿cómo va la pileta? Y la pileta, bueno, la pileta me pidió, me pidió la pileta, y yo le mandé fotos de las de la izquierda, y había tapizado su pileta con mis 17 camisetas leprosas, y porque él me había pedido un escudo de otra divisa que está ahí flotando en la pileta, y bueno, no pude más que resignarme. Pero lo fantástico de esto, y remata con esto, que es hogar rivalidad, cuando vino a recibir su vivienda, esa persona que muchos ya conocen, se abrazó con nosotros, es parte de nuestro equipo, y dijo, es la primera vez que tengo un hogar. Es una persona que ha viajado por todo el mundo, y sinceramente, para nosotros el mejor premio fue que él haya entendido que esto era su hogar. Yo con esto quiero decirles muchas gracias, un placer estar aquí y compartir estas experiencias de casos, cosas de casas nuestras. Gracias a todos.